Lamentablemente, ahora recién se está viendo este tipo de situaciones. Antes, cuando hacíamos el control, se encontraban chorizos en mal estado, pero no en esta situación, no hecho con desperdicios, es algo nuevo. Informar a la población y que sepa reconocer un buen producto no garantizado de un producto que lamentablemente hemos encontrado el fin de semana, que han sido los chorizos. Lo que nos ha llamado la atención en la inocuidad que se ha realizado de 17 puestos de choripanes ha sido el color de los chorizos, que eran blancos. Al verificar el color primero de los chorizos, los empezamos a desembutir y efectivamente vemos que los mismos estaban siendo elaborados con desperdicio, grasa y algo de carne. Lo que podríamos decir era que era un 95% de desperdicios de todo lo que sacan de los filetes, los nervios, grasa, con un 5% de carne, porque es alarmante. La carne se ve, se ven puntitos de carne dentro de los chorizos. Al respecto, se va a hacer las debidas toma de muestra de los mismos y tomar las acciones que corresponden al respecto. Susana, es de imaginarse seguramente el daño que esto ocasiona en el tiempo, sobre todo en el organismo humano. Así es, así es, es, bueno, es un atentado a la salud pública, ¿no? Y además una estafa, ¿no? Al consumidor de que te estén vendiendo simplemente desperdicios con algo de condimentos, como lo habías indicado. Y es por eso que estos chorizos son vendidos incluso a 5 bolivianos. Pero sí queremos aclarar a las vendedoras que, como Intendencia Municipal, vamos a continuar realizando el decomiso directamente de todos estos chorizos, ¿no? Las señoras están en la obligación de vender un buen producto y garantizado a toda la ciudadanía paseña. Estas embutidoras, bueno, de hecho, son clandestinas, Susana, los lugares donde se fabrica esto. Así es, estamos en la búsqueda de dónde se están realizando el embutido de este producto, ¿no? Porque es como 17 puestos, se ha decomisado más de 60 kilos de chorizo que hemos podido retirar. Lamentablemente, muchas de las señoras ya advertidas, ¿no?, de la presencia de la Intendencia y de que se estaba realizando el decomiso, ya se escaparon, ¿no?, con los baldes con chorizo. Susana, usted nos hablaba de que hay desperdicios. Bueno, teniendo en cuenta que esto lo come un ser humano, porque hasta para los animalitos uno prepara de manera decente, ¿no?, su alimento, decir que le han puesto prácticamente basura a esto, ¿es exagerado? ¿Está lejos de la realidad? ¿O es que realmente ya se puede considerar basura lo que le han taqueado a esos chorizos? Así es, así es. Es inaudito encontrar este tipo de productos, ¿no? Como verán en las imágenes, es, y, bueno, al verificar, es grasa, son nervios y con puntos de carne, ¿no? Es una total estafa y un daño a la salud pública. La preocupación es grande, lamentablemente, lo digo, las señoras a quienes se las ha citado el día de ayer no se hicieron presentes en la intendencia, así que vamos a tomar medidas más rigurosas, ¿no?, al respecto, pero sí este fin de semana vamos a estar presentes para realizar el control, ¿no?, de todos estos puestos de chorizos. Y advertirles desde ese momento a las señoras que si vemos este tipo de chorizos van a ser inmediatamente retirados y decomisados por la intendencia municipal. Es inaudito, como lo había dicho, que se venda de esta manera y se estafe a la ciudadanía paseña. Así que, por favor, les pedimos también la colaboración de la ciudadanía de que no es un abuso de la intendencia el realizar el decomiso de algún producto. Si realizamos el decomiso es porque está justificado el decomiso. Muchas veces encontramos pelos, heces de ratón. Lamentablemente, cuando tomamos toma de muestras, lo mismo, encontramos heces fecales en los alimentos, mucosas de la nariz, mucosas de la boca y otro tipo de bacterias. Bueno, ya, usted ya, tal vez le ha provocado arcadas y a alguna persona, Susana, pero es la realidad, sí. De seguro que es así, por la falta de normas de higiene. Y eso de que soy cochino porque soy pobre, no va. Eso yo no lo acepto, Susana. Es un argumento del más fácil, del más sencillo. Susana, usted dice que han encontrado puntitos de carne. Bueno, habrá que ver si todavía esa carne es de res, de cerdo o de qué será, ¿no? Así es, así es. Por eso, con la toma de muestras que se está realizando, se va a verificar, ya el laboratorio nos va a indicar qué tipo de sustancias tenía o con qué tipo de elementos estaba elaborado este chorizo. Susana, para terminar, a mí me preocupa lo estructural. La venta de sándwiches es casi, diríamos, indiscriminada en toda La Paz, en todos los lugares, en todo lugar donde hay una entrada, una verbenita, lo que fuera, en cualquier barrio de La Paz, está el sándwich de chorizo. Y estoy seguro que muchos de esos chorizos tienen estas características. Susana, ¿cómo en lo estructural se puede eliminar esto? ¿O es difícil? Muy bien la batida que han hecho. Yo la aplaudo. Pero tal vez queda solo en eso, en la batida del sábado o las que van a hacer, pasa el tiempo y todo vuelve a una normalidad, entre comillas. Susana, ¿cómo logramos lo estructural? Bueno, lamentablemente, ahora recién se está viendo este tipo de situaciones. Antes, cuando hacíamos el control, se encontraban chorizos en mal estado, pero no en esta situación, hecho con desperdicios, es algo nuevo. Entonces, vamos a hacer el debido sostenimiento todo el tiempo, hablar con las diferentes organizaciones, asociaciones de estas señoras, para llegar a un acuerdo antes de pasar a otras instancias superiores, algo que a ellas mismas las va a perjudicar. Pero, como intendencia municipal, tenemos que garantizar a la ciudadanía paseña el que tengan un producto garantizado, no consuman un producto garantizado. Bien, Susana, ojalá que en otra ocasión hay otras preguntas que quisiera hacerles sobre otros productos y el trabajo de ustedes, la vamos a invitar. Por lo pronto ha sido un gusto. Le agradezco el tiempo, el haber atendido la llamada, y vaya voz de alerta y de alarma que usted ha dado, que espero la población y los vendedores y vendedoras la tomen en cuenta. Un gusto, Susana, gracias. Un placer, gracias, Erbol, gracias por el tiempo y por poder transmitir a la ciudadanía. Por favor, que no se confíen. Cuando están en el parrillero, son blancos los chorizos. Por favor, que verifiquen. Posteriormente, cuando están dorados, ya toman otro aspecto más atractivo para el consumidor, más dorado por la misma tripa en la grasa. Pero incluso ni siquiera está chorreando un aceite, es manteca lo que chorrea y van a verificar de que está cuajada en el borde o en el piso. Gracias, Susana. Gracias, muy amable. Bueno, acá mi compañero de trabajo, Hugo Choque, me hace señales y me dice te están viendo en la cámara, ¿por qué importa que me vean? O sea, yo estoy reaccionando como estoy seguro cualquier ciudadano o más de uno lo ha hecho en este momento en su casa.